Cumbia, cumbia, pero que buena, cumbia, pero que rica, cumbia, cumbia, pero que buena, cumbia, cumbia, aquí no existe la tristeza, solo existe la alegría, es el baile de los queridos, de los queridos del pasado, mira como baila mi mamá, bailando con mi hermano del pasado, y tu se juntas bailando, llena de alegría y gozando, cumbia, cumbia, pero que buena, cumbia, cumbia, pero que rica, cumbia, 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 pero que mira, cumbia, cumbia, cierta gente solo pueden ver, tu espíritu bailando entre la gente, si puedes verlo bailando a mi hermana, travenecidos entre los cielos, mira como baila mi mamá, bailando con mi hermano del pasado, tu espíritu se junta bailando, llena de alegría y gozando, cumbia, 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 pero que buena mira, cumbia, 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 pero que rica, rica, cumbia, cumbia.